Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que hemos visto ayer en el Benito Villamarín del Betis contra el Barcelona. Es verdad que este Barça tiene graves problemas defensivos, pero yo me quedo con esta imagen. La imagen de la unidad. Yo sí creo en este equipo, y todo gracias a un hombre. Gracias al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, que está uniendo a este equipo y que está ejerciendo de líder y de capitán. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi llamó a la porta hace un par de días y le dijo textualmente Creo en este grupo, creo en este equipo, creo en estos chavales, creo en el entrenador Ronald Koeman. No sé si vamos a ganar la Champions, pero lo que sé y estoy seguro que lo vamos a dar todo en el partido contra el PSG. No es verdad que quiero irme del Barcelona. Sé que vas a ganar, y cuando ganes y seas el nuevo presidente, me gustaría que harías el esfuerzo de fichar jugadores competitivos en la defensa y en la delantera, para que nuestro Barça pueda ganarlo todo la próxima temporada. Me parece una noticia brutal. Es la mejor noticia del año para todos los culés de todo el mundo. Eso significa que Messi cree en este equipo, cree en este Barça, y que va a seguir con total seguridad la próxima temporada en nuestro club. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!